Somos la agrupación El Futuro de gente del norte y del sur. Venimos a acampar porque ya venimos hace más de ocho meses solicitando trabajo, solicitando que nos atienda al incompetente ya que el gobernador no se encuentra. Hemos dejado una nota con toda la fotocopia de la gente en la calle Esquiú y Ayacucho porque eso era lo que nos pedía el señor Ceballos para que hiciéramos algo formal para el ministro Miranda. Resulta que la dejamos, tenemos número de expediente, pero cada vez que venimos nadie sale a atendernos, siempre lo mandan a los oficiales a que nos digan que no están, que no pueden atendernos y al no estar el gobernador ellos no pueden dar solución. Hoy se decidió a acampar ya que venimos, como le dije, hace mucho tiempo. Bueno, ahora vino la policía a decir que se nos van a retirar las carpas, que nos van a llevar porque no podemos hacer este acampe, no lo hicimos en la calle, lo hicimos acá en la orilla y nos dijeron que desde ahí, desde el gobierno le dijeron si nosotros seguimos con esto, menos nos van a atender y menos nos van a dar solución. A los que nos llama la atención es que el oficial nos dijo que desde la municipalidad hablaron para acá, para acá, hace el gobierno y no entienden el porqué que le dijeron que a nosotros no nos atiendan y no nos den solución. O sea, no sabemos desde... ¿Se habían manifestado anteriormente usted en la municipalidad también? Ya venimos en manifestación en gerencia, en la municipalidad, acá también. Como le digo, ya hace más de ocho meses que la gente viene por el tema de trabajo. ¿En qué situación están las familias y cuántas personas son? Y somos aproximadamente más de 30 personas. Ninguno tiene trabajo, bueno, todas cobran el salario, que uno sabe que eso no alcanza. Lo que sí están... eso es lo que están pidiendo ellos, trabajo. Por ejemplo, yo soy becada municipal hace dos años y cuando ahora este mes quise cobrar, me retuvieron el sueldo, no me pagaron. Intenté hablar con el doctor Natela ayer, que él me citó para hablar, pero bueno, no fue, tenía una agenda ocupada. Pero no me dan respuesta al porqué me negaron el pago mío cuando yo voy a trabajar todos los días. Sí es verdad que acompaño a la gente, pero no lo hago en horario de trabajo. ¿Cuántas son las personas que están buscando este beneficio, este trabajo? Más de 30 personas. Así que no sé si el problema es conmigo o qué, pero que desde la municipalidad le dijeron acá en casa del gobierno que no nos atendieran y que no nos dieran solución, no sabemos por qué. Pero estamos en la espera de eso y bueno, acá nos quedaremos hasta que salga alguien competente a atender y que nos den una solución.